Tu sabes, que yo quiero conocerte Dime como hacer pa' poder verte Hay casa tu amiga, mejor Venezuela Nos vemos en la noche Hay casa tu amiga, mejor Venezuela Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche Yo sé que tú quieres que te haga la fuerte Que te abra la pompa y te toque lo pein Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos en la noche Mejor Venezuela Mejor Venezuela Mejor Venezuela Mejor Venezuela Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche No vemos en la noche No vemos en la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!